Primero que nada, los recursos públicos no se deben utilizar para nada relacionado con hacer el proselitismo político. Igualmente, el uso del tiempo debe estar muy restringido, no puede uno estar en sus tiempos de trabajo, estar usándolo para promocionar a su persona y estar en eventos de carácter político, donde no esté el tema de trabajo del funcionario relacionado. Entonces, la verdad, aprovecho y doy ese llamado a los funcionarios, y de todos los niveles, aunque no me compete a mí más que el Ejecutivo Estatal, y de todos los niveles.